la música porque si no digan hola youtube digan hola youtube chicos hola youtube a partir de 1 13 me tengo que acordar después para poder pegarle un cosa donde esta mi oveja voy a postear este en youtube voy a hacer un título 21 tipo volví después de tres meses y esta es la partida les parece bien podría imaginar en algo más interesante que es igual todavía lo voy a pensar lo voy a estar pensando lo voy a estar pensando puede ser lo pienso y le damos con todo tengo 7 como era esto 6 6 3 yo predije que iban a sacar el mitolo gd y me mataron dos ovejas olvidé que existía el shift claro mi cerebro se restauró en el 2006 suma una buena manera como era con el shift así no pero bien mario se vendió al 4 están todas las esperanzas en vos costa marito se vendió al 4 al final le puse el shift a la madera correcta y no me lo y no me lo taló pero bueno y donde está mi jabado yo voy a tener que comer una oveja más nacho ahora te ves hasta más joven pareces de 20 años antes me decían que estaba hecho mierda todo el tiempo les decía tengo 25 25 de aporte tenés vos hijo de puta me decían lo que no hace un poquito de pelo pensé que era sebas 2002 no no sebas 2002 es un jugadorazo de uruguay buen tipo no me me cae bien a mí parece un parece un chabón piola me gustó la estrategia que usó en el rey de las américas capoche envidia en mi cabellera está bien como no algo me tienen que envidiar además de mi nivel en el age el teléfono me avisó de que nache inicia directo de una entrevista de tato perdóname esa fue mala mía disculpame fue fue un error no fue no fue malintencionado te lo juro ay qué bastardo trabalo 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 reactivado ciervo reactivado ay me olvide meter al diarnos y el tremendo tamaño de tu nariz también enorme pero con ganas vamos a explorar nacho recomendarse alguna guía para empezar si boludo las clases de river bueno en realidad las clases de río ya son viejas no ponele el metagame de las civilizaciones en youtube bueno espera que voy a volver con el scoutcito que me está si supiera que no jugo hace seis meses no me haría eso virido no un dólar muchas gracias volvió el rey para mostrar q el 2 no está muerto grande nachin jajaja te extrañábamos mientras respiremos viri el juego no estará muerto para matar al age 2 hay que matarnos viri lo dije está dicho oficialmente un minuto estoy 7 30 estoy atrasado volviendo los viejos tiempos empezando de abajo voy a por lo menos un par de partidas en 17 más perdón por mi nivel nefasto pero bueno creo que nadie está acá para ver mi gran nivel de age no creo que eso quedó claro que tenía que hacer ahora otro maderero supuestamente voy a bailar porque estoy relento perdí el scout si te agarraba voy a bailar acá también perdí el scout que choto tengo el olor atrás no? ahora que lo pienso ay moríte puto no que paso? ay relento bueno no pasa nada vamos a cuartelar puedo hacer algo así o puedo hacer algo así a ver si se duerme no que juega este? birmano es eso? no me acuerdo gemer? no pasa nada metemos este tablito era esto y esto ahí va bueno no empezamos mal o sea si empezamos mal pero podría haber sido mucho peor voy a ponerlo arriba de la colina muchas gracias por los bits amigo sergio 123 pnz chired x100 el aoe2 enterró al 3 y enterrará al 4 los desarrolladores no entienden que la grandeza de este juego reside en su aparente sencillez si? era lo que iba a decir yo la aparente sencillez es lo que lo hizo bueno muchas gracias por tus bits amigo te quiero mucho lo tengo todavía eh? lo tengo está en algún lugar se nota eh? que jugaba leish o no? bueno me va a regalar un escape me parece gracias lo que no entienden ustedes es que en realidad se dio cuenta que no juega hace mil años y dijo vamos a hacerlo más parejo ok y acá también cuantas tengo? un total de 12 vamos a jugar en la teoría porque la verdad la velocidad no me está ayudando mucho no? voy a intentar mi mejor casteas el king? bueno no sé si voy a castear el king volví hoy mañana tengo reunión con los pibes de aorus así que mañana sí o sí voy a tener que meterme un poco más al mundo de la age porque va a haber la aorus league 2 en noviembre así que me voy a tener que meter de cualquier manera a la age independientemente de lo que pase así que mañana me pongo a buscar cómo anda el cot quién juega no sé si alguien está jugando no tengo idea del premio no sé si es abierto casting o si no me está cobrando de nuevo no sé así que en relación a eso voy a tener que buscar ok de hecho si quieren responder alguna de esas preguntas pueden eh alguien conoce a este tipo como estas matarreyes como vas? a ver y ahora supuestamente era la carretilla para seguir me parece a ver si se lo matamos a esto por ahí dormir vieron como se traba cuando patrulla mira que loco empeoraron el pathfinding de nuevo no estaba tan choto antes mira está re trabado mira está re trabado bueno siempre lindo ver que el juego sigue una coronga creo que podría morir el definitive vision podría morir volver todos a google así no mentira hoy no estoy hater hoy estoy tranca eh vamos a poner dos de estas porquerías y voy a meter una herrería acá como para no 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 tengo mucho en oro no? no estoy ok cuantos tengo? siete me falta uno de hecho mira conté mal y debería subir de hecho me falta más comida también y ahora necesitaría también la herrería ¿no? muchas gracias por el beat vamos a jugar al 4 en a chin pero no estábamos haciendo campaña anti 4 recién el chat me el chat me va a fajar si juega al 4 ahora acabamos de decir que nos gusta el 2 hicimos todo un discurso me dijeron que el h2 depende de su sencillez múltipla ahora si yo a jugar al 4 ahora me van a cortar en pedacitos viri osea literalmente acabamos de explicar el porqué porque el 4 es una por omni y quieres jugar al 4 vamos a intentar subir ¿no? porque en teoría no debería dejar de entrar ya ¿no? vamos pero el que juega al AI sabe que la teoría y la práctica ok vamos a meter esta porquería así bueno arqueros no tengo que meter más porque este chabón va a jugar jinete y si meto a arquero la orja me lo voy a terminar metiendo en él ah no yo se lo voy a mandar adelante a ver si tengo un poco de suerte y acá voy a meter una tercera galería de tiro con ARK a que minuto era que puteábamos al otro por balear siendo que nos baleamos grandes nosotros también? mira que lindo tiempo un poco vamos a correr pureza que va a jugar este chongo? no va a jugar jinete ¿no? no va a jugar jinete ¿no? si, va a jugar jinete ok el problema es que estoy medio abierto por atrás entonces me puede entrar fuertemente por atrás y eso no es nada agradable a no ser que te gusten ese tipo de cosas con estos aretes me rompió un muro no soy ni como Tony Seed just subscriber te extrañamos Nachito yo también amigo yo también un saludo gigante para ti para acá a ver que hay WTF ¿tendrán más dos? !! 1 más 2 ahhh sale para el lado nooo y ni ahhhh Caletear esta cosa Él metió triple, ¿no? Seguro Confirme O tiene triple establo No, doble establo Entonces metió triple Vamos a intentar Hacer un poco de esto Me puede entrar rápidamente Por atrás Polémica frase Tiró el Nacho ¿Por qué polémica? Era una constatación de hechos Se ha retenido un mensaje Por el siguiente motivo Acoso Si lo quieres permitir Se publicará en el chat Oh my god Mario Valle Macaco ¿Qué dijo? ¿Qué? Voy a cerrar acá Y voy a perder los cati Lo encerré medio para el tubo ¿Eso era un comentario del mod? ¿O se lo habían trabado por ser racista Y lo leí alto Y lo leí alto Necesitaría un... Una de esas para meter balística Bueno, me está pegando una paliza brutal este muchacho ¿Aún estás abierto en la madera, chabón? Cuidado Gracias, amigo Bueno, no funciona Intenté apretar y fallé Gracias por intentar Verdulero 2019 donó 4 dólares Muchas gracias La antorcha olímpica está en tus manos La llama del H2 no se apaga más No, ¿Cómo se va a apagar la mía? Matame uno Y ahora dactilera, ¿no? Ok, necesito dactilera urgente ¿O me voy a terminar pegando un tiro en las pelotas? ¡Ah! Tiene dos... ¿Dos de esos? ¿Dónde sacó dos de esos? Voy a matar a este bastardito también Y ahora me voy a escapar ¿Llevo a escaparme? Tengo mil de madera Ay, muy bueno Tengo que volver a ver los videos de Tati ¡Vamos a ser agresivo! ¡Corre! Y un monastillo en este que he tomado ¡Noooo! ¡Rofel! ¡Rofel! Me parece que LTA Aunque si esta pasando a Inverial estoy tremendamente equivocado Pero yo diría que hay un 90% de LTA Esta en el PC Nada, vamos a pasar a Imperial, ¿no? Uff, fuck, tiene uno de esos para defenderse ¿Y ahora qué, no? Vamos a sacar esta porquería Vamos a meter un mercado ¡No! ¡Fuck! Bueno, tengo un montón de guachines Sin hacerme nada No Oh, por todos lados Pero si seré pajero Ahora les meto un TC Al lado del oro Y me agarran madera ¡Fucking bastards! ¿Qué hay que hacer ahora? No sé cómo Ah, meto varietes de asedio, ¿no? Y los arqueritos a caballo de élite Ese es el plan ¡Qué linda madera! ¡Qué linda madera! ¿Qué linda madera de aquí, no? Es un plan de madera de mí No vamos a madera ahora Gracias por los beats ¿Fueron beats eso? O flasheé Creo que flasheé ¿Cómo anda la banda conservadora del Age? ¿Cómo estamos bajo la manga? ¿Todo bien, amigo? Un abrazo grande para ti Lindo verte Y acá hasta podría meter un castel, ¿no? Uy, este chabón pasó un periódico ¡Brutal! ¡Ay, me quedé sin casas! ¡Espera un segundo! ¡Espera que no es posible! Lo lindo es que está bajo el... del coso, ¿no? Cuando está bajo el coso... ¡No! ¿Qué hacen los pelotudos? ¡Ah, no, manito! ¡Qué je! Muy bien jugado, manito Sí, jugó mucho mejor el que yo, ¿no? Jugó mucho mejor el que yo ¡Qué feíto! ¡Bueno! Digan chau, YouTube Porque supuestamente esto lo voy a cortar Y lo voy a pegar como... ¿Eh? Y lo voy a pegar como... Como... ¡Fa! De Hell Age Tres meses Volví y mirá lo que pasó ¿No? ¿Algo así? No sé, algo así Algo así seguro Algo así seguro Para mí, ¿eh? Para mí ¿Qué dicen? Nacho, ¿hay un poco de Asia en tu pelo? ¿Qué le pasa con mi pelo? Pensé que ya no estabas entre nosotros ¿Cómo estás, Mauri? ¡Japá! ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo va eso? Tanto timing ¿Todo tranqui? No nos voy a dejar No los voy a dejar más, amigo Bueno, en realidad no puedo prometer eso Pero voy... Estoy intentando jugar más ¿Jugar no? Streamear Estoy intentando streamear más ¿Eh? ¿Qué onda? Esencia del rey ¿Todo bien? ¿Qué onda ese ascenso, Nachito? ¿Cómo estás yendo? ¿Sos semiseñor? Soy consultor señor Acá siempre siendo de un aguante Amigo Nacho Gracias Tomás ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Regresó Chris Y ahora tú El age es el más El age en su máximo Está lindo, está lindo Soy consultor de negocios En general Presupuesto Pero ahora estoy haciendo Proyectito de zap Que no me gusta Pero es un proyectito de zap Nacho, querido Qué bueno verte Jugar al clásico age Me tiene recontra Podría El último No soy clásica Ah, el último Decís el 4 Sí, sí Siempre estás laburando Con zap No, es el mismo proyecto Que tengo hace 8 meses ya Pasa que hasta este proyecto De zap Yo nunca había tocado zap No me gusta No me gusta para nada Nacho, una consulta ¿Por qué ella no me quiere? Y amigos Son muchas variables Esas, ¿no? Porque no solo dependés de vos A veces dependés del momento De la vida que esté ella Entonces A lo mejor justo la agarraste En un momento de la vida En donde quiere alguien lindo Y que trabaje bien Y con buen sueldo Y buena onda Y simpático Y gracioso Y... Y...